Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, seguramente por lo que vengáis Black como va la operación Última noticia os la voy a dar ahora mismo y es que al parecer Valve ha actualizado la base de datos añadiendo un DLC Black esto que significa? Lo que os puedo decir es que en el día de ayer había 4 desarrolladores que como sabéis es el máximo histórico de CSGO trabajando en la base de datos El caso es que hay gente que dice que puede ser la nueva operación Hay otras personas que dicen que cada vez que meten algo de DLC tiene que ver con el Major Pero como sabéis ahora mismo no va a haber un Major hasta el año que viene y a saber que me es Por lo tanto Black que es? Yo como siempre digo no pondría las expectativas por todo lo alto Puede ser algo del Major, puede ser, puede ser de la operación, lo dudo pero también está sobre la mesa ¿Qué más puede ser? Pues algún contenido nuevo que no sepamos y que vayan a añadir Como sabéis en la nueva operación van a añadir un montonazo de cosas nuevas que ya están dentro del juego Así que por lo tanto habrá que esperar para ver qué es Siguiente noticia del día de hoy Ver para creer chicos y chicas Crimson, un jugador histórico de la escena de CSGO ha sido baneado Y le pide por favor a Valve que lo resuelva Pues chicos y chicas pasados unos días ha sido desbaneado ¿Por qué ha pasado esto chicos y chicas? Porque han baneado a un jugador tan importante Que tiene eventos ¿no? Ahora de hecho se está disputando si no me equivoco La Flashpoint y la Dreamhack en la cual está Fanatic Pues resulta chicos y chicas que como nosotros jugamos en ESEA, en Facebook y en Gamers Club También hay una plataforma en Suecia Crimson como sabéis es jugador sueco Y por lo tanto al parecer la gente que ha jugado a través de esa plataforma le han metido back Como siempre si eres jugador profesional Valve te lo resuelve inmediatamente Espero que también el resto de jugadores tenga suerte porque esto es una auténtica aliada Tercera noticia del día de hoy Hace un par de días os comenté que un inventario que estaba en privado Dio a la luz teniendo más de 2 millones de dólares en skins Pues resulta chicos y chicas que se ha vuelto a actualizar con 623 skins Y vamos a ver las burradas que tiene Lo primero, mucha gente decía ¿Cómo este coleccionista no puede tener uno de los mejores Gadambit Blue Gem del mercado? ¡Pum! Ahí lo tiene valorado en más de 50.000 dólares También se ha descubierto, es bastante excéntrico Tiene los mejores Karambit Safari Mesh del mundo Tiene el primero, segundo, tercero del mundo y el quinto Le falta el 4, veremos si lo consigue y veremos cuánto paga por él También posee 3 de los 6 Factory New Karambita Statrack Ultravioleta del mundo En este caso, como sabéis, conseguir un Ultravioleta Factory New es prácticamente imposible Se venden por una millonada Y este tío tiene primero el segundo y el cuarto Es una auténtica brutalidad Pero para brutalidad lo que os voy a enseñar ahora Porque también tiene Es absurdo, tío Tiene el rubí Statrack Factory New mejor del mundo Sabéis cuánto vale, o sea Miles de euros Es que decenas de miles de euros Tiene la segunda horror Tiene la quinta Dragon Lore en Float Tiene la mejor hiper bestia Statrack Factory New La mejor Vulcan Statrack Factory New Que os recuerdo que yo hice una de ellas y la tenía yo A lo mejor es esa, eh Y por último, el mejor Karambit Lore, Statrack Factory New Ese tío yo creo que quiere el mejor inventario de la historia Que nadie le tosa Y actualmente un inventario que está muy cerca de los 3 millones de euros ¿Qué hay de vosotros con ese dinero? Porque ver para creer Y vamos allá con la última noticia chicos y chicas Hoy os traigo, por supuesto, eventos Que eventos vamos a poder disfrutar en este 2020 que ya está acabando Actualmente se está jugando tanto la Dreamhack Winter como la Flash Pues nos recomiendo más la Dreamhack Porque hay equipos de bastante más nivel Pero dentro de una semana eventazo chavales La final de la Flash Con equipos como veis Vitality, Navi, Astralis, Vig, Furia Bueno, de los mejores equipos del mundo Eso es una auténtica brutalidad Ese evento lo tenéis que ver dentro de una semana O sea, es el 8 de diciembre Y dentro de 14 días El 15 de diciembre Último evento del año chicos y chicas La Intel Stream Master Global Con equipos como Vitality, Heroic, Navi, Astralis Que este torneo va a dar el cierre a este año 2020 Que no ha habido LANs Pero al menos nos ha dejado con un buen CSGO Online Así que dicho esto chicos y chicas Aquí acaba el noticiario de esta semana Espero de corazón que os haya gustado Si os gusta también que os mantenga actualizado Reventad el botón de like Comentar cuál ha sido vuestra noticia favorita Y lo que opináis sobre ella Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chau! 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 ¡Gracias!